¿Qué pasa, amantes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a una nueva Weekly Review. Hemos probado a Caluif, hemos probado a Bokhtif y a Han Mustache en un equipo que, tengo que deciros que funciona, que flipáis, pero que a la vez vais a ver que no fui quien a ganar con él. Vamos a ir por pasos, vais a ir viéndolo, ya sabéis como YesDefifa, que puedes hacer partidos, digamos, con una amplia variedad de ocasiones, muy superior a tu rival, pero al final, te pinten la puta cara y pierdes y tan contento, ¿oíste? Tú, tranquilamente, coges, asumes, digieres, te jodes literalmente, pero bien, pero bien, pero bien de verdad, pero bien de esto que de inflar los huevos, que te apetece coger el mando y reventarlo contra el tele, pues así. Entonces, bueno, vamos a ver el equipo que preparé para que, bueno, tengáis en consideración, de ahí si queréis, pues, usarlo o no. Yo un equipo bastante caro, no lo voy a negar, pero funciona que flipáis, os lo digo, va muy, muy bien, lo que pasa que si el portero es rival y sal de los cojones ser dios, pues no vais a tener nada que hacer. Reventa like, suscríbete, coméntame aquí abajo qué opinas, si los probaste, si los tienes, si los vas a comprar, si no, y bueno, vamos haciendo un pequeño debate. Y sin más, pues vamos a proceder a enseñaros la alineación y luego analizamos un poco resumiendo los tres partidos de cesión que nos deja las cartas inform de esa semana. También recordad que más tarde vais a tener, básicamente, el Weekly Pack, con los nuevos sobres de esta semana, con los nuevos jugadores Yves, con lo que salga, con lo que se venga, y bueno, intentaremos ver si nos toca algo decente para la próxima Weekly Review. Vamos con la alineación, chicos, que se viene equipazo. Ahí veis el equipo, chicos, portería para Somer 84 de media, ahí es nada, lateral derecho para Brosinski, Bogd Yves, tenemos a Ta, muy rápido y muy bueno, Héctor de lateral izquierdo, Kostik de medio izquierda, luego tenemos a Thiago Alcántara, tenemos enganchando ahí, evidentemente, a Kalou Yves, junto con Renato Sánchez, Arjen Motherfucking Robben y arriba Han Mustache. Jugadorazos todos ellos, como podéis ver, vamos a ver los números de Bogd, como podéis ver, en tres partidos marcó un gol y una de amarilla, buenos números para un central, tal vez un poquitín escaso de amarillas. Luego tenemos a Kalou, que lo mismo, en tres partidos, pues marcó un gol, muy escaso, y bueno, tenemos a Han, que no es relativamente, o sea, jugó 18 partidos, 14 goles y 3 asistencias, pero también lo utilicé en el Sida Champions del Finde, con lo cual, bueno, con el Busch Champions, así que ahí estamos. Bueno, básicamente, primer partido, chicos, vais a ver ya las jugadas, aquí veis que nos pitan un penalti sobre Kalou, que, bueno, pues el gol que marcó Kalou fue efectivamente de penalti, un penalti a lo Panenka, muy bien tirado. Luego, pues empieza el salseo, ¿no? Ahí veis a André Gómez, mete el balón aquí, bueno, Sturridge, completamente solo, pam, me marca un gol, bien. Tenemos una nueva jugada, Han, latigazo ahí, para donde Ter Stegen, no pasa nada, llega nuestro rival aquí, como podéis observar, con Sterling, balón por dentro para Iniesta, otro balón que se cuela ahí, la pared muy buena, y con Iniesta, pues, segundo tiro, y nos marca el 2 a 1. Minuto 77, bueno, pues Sturridge, tercer tiro, nos marca el 3 a 1. Y, básicamente, tenemos aquí de nuevo Iniesta, que nos vuelve a marcar el 4 a 1. Dirás tú, oye, López, que no me pusiste ocasiones tuyas, bueno, tampoco, digamos, que voy a ponerlas todas, simplemente algunos pardones, porque hay tiros que sí, que estás solo, tiras al medio, páratela fácil, son cosas que pasen, bueno, ahí veis a Ter Stegen haciendo de las suyas, ahí veis el gol de Boch, casualmente marcaron el mismo partido, ahí veis 6-5, 9-6, bueno, de 5 tiros a puerta me colocó 4, no pasa nada. Siguiente partido, ahí veis a nuestro rival, que saca un córner, remata a Ben Arfa, remata de nuevo Ben Arfa, doble testarazo de Ben Arfa, que, bueno, como tiene 5 de skills, se ve que remata bien de cabeza, que es lo que hay, ¿no? Aquí veis, mientras tanto, pues, si os fijáis y dais para atrás, vais a ver que la barra de carga estaba para que le chutara Calu, ahí veis una muy buena parada de Ter Stegen, seguimos nosotros a lo nuestro, aquí veis a Kostik, una muy buena galopada, corre que flipáis, y aquí sí, bueno, vale, Han marca el 1 a 1, pero ya visteis que, básicamente, Ben Arfa marcó boss de cabeza. Aquí no entiendo muy bien qué coño es Han, se duerme tranquilamente, total, que Ben Arfa la coge, y segundo tiro, pues, segundo gol, tampoco va a pasar nada, ¿no? Tenemos la pelota con Han, muy bueno ahí el control orientado hacia adentro, pase de la muerte, y, bueno, ahí llega Robben, que la petarguea, cosa fina, 2 a 2. Yo os digo que el equipo va muy bien, sobre todo, para salir desde atrás, aquí veis a Han, bueno, para donde Ter Stegen no pasa nada, una parada bastante fácil. Calu, que hace muy bien el regate, deja el balón ahí para Robben, y Robben, pues, que completamente solo, tira con la derecha y la saca por encima. De nuevo, Takke recupera, vuelve a rifar el balón, le queda Remi, Remi que lo más pareció a Dios en este FIFA, sigue Remi, aquí Héctor, en vez de despejar, decide controlar y luego, en vez de rematar de cabeza para despejar, pues, espera que remate Ben Arfa, no pasa nada, perfecto, aquí Han completamente solo, como no tiene 5 de skills como Ben Arfa, remata fuera, tenemos a Thiago sacando un córner, aquí veis tol salseo, vuelvo a poner a Thiago, fijaros, está seleccionado Renato Sánchez, ahí de repente se deselecciona, ahí Gameiro otra vez al central, el portero, pues, va ahí como el que va, y, bueno, total, que ya era el minuto 90 y tres cojones nos importaba, porque nos iba a marcar el 2 a 4, pues, muy felizmente y, bueno, pues, tranquilamente, o sea, ya veis que 10, 11 tiros 7 a puerta, él marcó 4, yo 15 tiros 9 a puerta, pues, oye, que marqué 2, que tampoco pasa nada, que... hielo que hay. Bueno, pues, el último partido, en el tercer partido que nos deja los jugadores cedidos, veis como empezó una muy buena parada de Sommer, hay que decirlo, de vez en cuando te paraba alguna, tira un centro y, bueno, aparece ahí Batshuayi rematando entre dos centrales delante del portero y marca de cabeza, hielo que hay, hielo que hay, es que no hay más, o sea, no hay más, ahí lo veis, está rodeado, pues, por Vogue, por Taz, si no me equivoco, y con Sommer ahí, y al final, bueno, pues, remata solo. Aquí veis a Héctor, se lo deja Thiago, Thiago ahí, bueno, pues, tira muy suavín, la verdad, muy suavín, hielo que hay. Robben, Adjen, Robben, Adjen, Robben para Han, Han, aquí sí que vais a ver un muy buen gol, la verdad que adelanto un poco al portero y ahí, bueno, encontramos el hueco. De nuevo Kostic, con el empate a unos Kostic, tira al centro, fijaros en la barra de carga de potencia, porque cargué justo dos barras de potencia y la sacó, pues, al Quinto Anciteatro. Aquí me da un ataque de retraso mental muy avanzado, le regaló el gol, es que no hay culpa mía, no hay que echarle la culpa nada más, yo que simplemente fui su normal. Kostic aquí, bueno, pues, para Sánchez, Sánchez para Kosti, 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 y luego, Kalú, que remata con la fuerza de un huracán. Minuto 45, descanso, Adjen, Robben, Adjen, Robben, pase de la muerte, Kalú de nuevo no tira, si os fijáis, repito, vais para atrás y veis que sale la barra de carga de disparo, pero no tira. Han, que desde aquí sí que la petardea, pero hace un paradón, Karius, y bueno, pues, ya prácticamente al final Martial, que coge la pelota, enviste, se va destipado, aquí me hace un traje que flipes, sigue tranquilamente, la pisa, hace un regate, sigue con la pelota, el Renato Sánchez se queda mirando, aquí Héctor despeja, pues, con la fuerza de mis cojones, y luego, bueno, pues, el pavo vale que la echa fuera. Cinco tiros, dos a puerta, ocho tiros, cuatro a puerta. Ya lo que hay, chicos, este fue el resumen, ya visteis, el equipo genera ocasiones, el equipo genera muchas ocasiones, pero la máquina decide que no somos dignos de que sean, con lo cual nos jodemos. Así que nada, chicos, lo dicho, reventar el like, suscribiros, comentar aquí abajo, si probaste a estos jugadores, si os está pasando esta mierda de generar, generar, generar ocasiones, y que al final no, no seas capaz de ganar los partidos, porque te tiran una vez, dos o tres, y te metan gol siempre, que a mí prácticamente y lo que me sucede, de cada, o sea, el 50% de las ocasiones mínimo son gol, ya te digo, de cada dos, una me la enchufen seguro. Pero bueno, hielo que hay. Nos vemos en próximos vídeos, recordad, un poco más tarde tendréis un nuevo vídeo, weekly pack, ahí con chicha, con pack opening de lo bueno, y manteneros conectados aquí, porque dentro de muy poco se va a venir una noticia, cosa fina, que os va a gustar, os va a gustar, no os digo nada. También recordaros que tenéis abajo, pues bueno, el link a mi canal de Foodby, para que vayáis pillando un sitio, que ahí se va a cocer chicha de la buena. Nos vemos en próximos vídeos, un abrazo, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!